Muy bien, pues bienvenidos todos a este taller de simulación de sistemas mecatrónicos. Entonces, para empezar, quiero que nos tomemos un tiempo para conocer a las personas que estamos por acá. Hola, mi nombre es Daniel Martínez. Uno de mis nombres es Librado. Hay personas que confunden mi apellido con mi nombre o mi nombre con mi apellido. Mis nombres son Daniel Librado y mis apellidos son Martínez Vázquez. Entonces, lo que yo he hecho a lo largo de mi vida es estudiar mecatrónica, estudiar electrónica, control, matemáticas, modelado, informática, etc. Y colaborar en algunos proyectos de la industria en donde esto se ha aplicado. Mi formación es mecatrónico, soy mecatrónico de profesión. Hice una maestría también en mecatrónica y finalmente un doctorado en aeronáutica. Entonces, pues estoy aquí para dar este curso que está enmarcado dentro del segundo simposio de mecatrónica en la UAMNERMA, Simposio de Mecatrónica y Computación. Entonces, bueno, quisiera por favor escuchar quiénes son. Necesito escuchar un poquito de su historia, tampoco muy extenso, pero sí, por lo menos, este, en qué carrera están y qué es lo que esperan de este curso. Es importante que ustedes me digan qué esperarían de este curso. Adelante, por favor, a ver, este, vámonos uno por uno. No, este, Jorge Miguel, ah no, Oscar Alonso. Por favor. Este, bueno, yo voy en, bueno, primero soy Oscar Alonso Miriam Silva, voy en Ingeniería de Sistemas Mecatrónicos Industriales. Más o menos para que me conozca el maestro, voy con, bueno, tomé con usted la introducción a la carrera de Sistemas Mecatrónicos Industriales. Hace, bueno, hace dos trimestres, cuando todavía se podía ir, este trimestre estoy cursando con usted el, bueno, la hueá de dibujo asistido por computadora. Y creo que así más o menos me va identificando, ¿no? ¿Está bien? Sí, 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 muchas gracias, Oscar. Ah, sí, importante, ¿qué, qué esperarías de este curso? ¿O por qué te llamó la atención el nombre o qué, qué imaginaste? Aparte, aparte del nombre, me llamó la atención el, el poder o aprender un poco sobre MATLAB, ¿no? El, el poder sacarle provecho para usar una herramienta como MATLAB, a mí me llamó la atención. Perfecto. Oscar, ¿tienes instalado el MATLAB ya? Sí, en mi computadora ya. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Oscar. Vamos a pasar ahora con Rogelio, Manuel, por favor. Bueno, ¿qué tal a todos? Yo soy Rogelio, también formo parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales de la, de la universidad, este, en, pero de la generación anterior, de la primera generación vaya, y primeramente este taller espero, este, aprender un poco más igual de, este, MATLAB, sobre todo, Simulic, ya hemos, ya he llevado con usted, profe, algunos trabajos de MATLAB, y la verdad es que se me han hecho muy interesantes, y apenas vi en YouTube la conferencia que dio, entonces, este, esta parte de los aerogeneradores, pues, me parece interesante poder comprenderlos un poco más. Muchas gracias, Rogelio. Vamos a escuchar a Víctor Hugo, por favor. Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Víctor Hugo Flores Vargas, yo soy estudiante de Mecatrónica también, pero de la primera generación. Eh, bueno, este curso espero aprender, como ya dijeron todos, más de MATLAB, me parece una herramienta, eh, muy útil, y, este, tengo mucha curiosidad porque es el Simulink, que lo he escuchado, pero nunca lo he trabajado, entonces, este, eso espero de este curso. Muchas gracias, Víctor Hugo. Vamos a darle paso a Jorge Miguel Ramírez Torres, por favor. Este, buenas tardes, profesor, compañeros, este, soy de la Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales. Eh, bueno, eh, llevé con usted la introducción a la ISMI, y estoy cursando, eh, CAD con usted. Eh, me llamó la atención, este, ayer, este, ya que había escuchado hablar, eh, sobre el programa de MATLAB, pero realmente no sé, eh, su, su aplicación. Entonces, es, este, pues el poder, el poder, este, tener más herramientas para poder aplicarlas en los campos. Perfecto, gracias, Jorge Miguel. Vamos a darle, eh, paso, por favor, a Javier Emanuel. Buenas tardes a todos, yo soy Javier, eh, también estoy de Ingeniería Mecatrónica, soy de la segunda generación. Y, bueno, yo me metí este taller, porque se me hizo algo muy interesante, además de que en la OEA de ecuaciones diferenciales usamos MATLAB. Entonces, es algo como que para profundizar más en el tema, y aparte, ya tuve la oportunidad de estar en los, en las distintas conferencias. Y, pues, se me hace muy interesante todo lo que ha mencionado. Entonces, quisiera profundizar más, y por qué no, también, en un futuro, pensar en esta parte de ser investigador, y desarrollar más a fondo ciertas cosas. Eso sería todo. Muchas gracias, Javier. Pues, bueno, este, vamos a comenzar nuestro curso, y, bueno, nuestro curso taller. Javier, y lo primero que nos debemos de preguntar es, pues, ¿qué es un sistema mecatrónico, no? ¿Qué, ustedes qué creen? ¿O cuál es su visión de un sistema mecatrónico? ¿Qué es? ¿Qué lo compone? ¿Qué cosas debe tener? ¿Qué cosas no debe de tener? Entonces, a ver, este, si, si gustan tomar la palabra, ¿alguien? Yo, profe. Adelante. Este, yo lo definiría como, vaya, un sistema en el que actúan todas las, todos los temas claves de la mecatrónica, digo, la informática, la mecánica, el control, al mismo tiempo. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, yo, profe. Adelante. Este, bueno, tengo una idea, porque lo mencionamos en la introducción a la ingeniería, que se basaba en, como que los receptores de información, luego viene como el cerebro que va a hacer todos los procesos o el, lo que se requiere, y al final como los, los actuadores, lo que va a llevar a cabo lo que queremos hacer, pues. Ya, sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien más finalizar? Yo, profe. Adelante. Bueno, de hecho, eso, como menciona mi compañero Jorge, lo habíamos comentado en la introducción a la ISMI, pero en sí un sistema mecatrónico es como esta parte que, como mecatrónica, pues, tiene la sinergia, ¿no? De las distintas áreas, como informática, mecánica, electrónica, y que sirve para, para distintas, para solucionar distintas situaciones. Muy bien, perfecto, me parece perfecta en sus, perfectas sus opiniones y sus visiones. Voy a compartir pantalla, para mostrarles aquí un librito que se llama, este, mecatrónica con experimentos de, el investigador C. Este es, este es un, este, libro ya viejito, pero nos da las bases. No sé si están viendo la pantalla, si la están viendo. Sí, 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 perfecto. Ok. Entonces, les voy a hacer llegar por correo una liga para que traten de descargar este libro. Este, lo importante de la mecatrónica es lo siguiente, vean, voy a hacer grande este, este diagrama. Y esta es una de las formas canónicas, canónicas, que, que tiene el, la mecatrónica. Bueno, en un principio, en un principio, en un principio, los problemas del, del ser humano se restringían nada más a este ámbito, al ámbito, al ámbito mecánico. Nada más era este ámbito el que generalmente, este, tenía el ser humano que, que trabajar, ¿no? Bueno, entonces, después de que el ámbito mecánico fue el primero, porque el primero, pues, al principio, cuando querían hacer alguna máquina, era casi, casi puro diseño mecánico. Era prácticamente puro diseño mecánico y de ahí heredamos varias cosas nosotros los mecatrónicos. Cosas que a veces ya no son tan mecatrónicas, pero que las heredamos. Por ejemplo, en diseño especializado de mecánica, hay muchos temas especializados de mecánica que un mecatrónico pudiera abordar. Sin embargo, este, si abordas un problema muy especializado de mecánica, pues, más bien ya tiendes más hacia ser un ingeniero mecánico. Que un ingeniero mecatrónico. Este, entonces, bueno, el primer, la base de nuestra, de nuestra profesión es la mecánica. Eh, cronológicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, diseños mecánicos, hay diseños mecánicos muy complejos. Eh, como máquinas y mecanismos para una cámara, este, para una cámara polaroid o de esas cámaras de, de fotografía, para cámaras de video, pero de las antiguas. O sea, como que de las más viejitas donde el movimiento se transmitía por, por poleas, por levas, por, por palancas. Entonces, bueno, se sigue utilizando, claro que se sigue utilizando. Nunca vamos a dejar de usar las cosas mecánicas. Pero, la influencia de lo mecánico está bajando un poquito en el ámbito de la mecatrónica. El segundo punto, o la segunda intersección que hubo, son los problemas que tienen que ver con la eléctrica. Entonces, mmm, como que, como que cosas eléctricas. Bueno, como motores eléctricos, como generadores eléctricos, como sistemas de distribución, etcétera, etcétera. Bueno, en la intersección de estas dos primeras grandes ramas, está todavía, o nace, nació, una de las, de las ramas que se llama la electromecánica. Esta es la intersección entre las cosas eléctricas y mecánicas. Entonces, aquí, por ejemplo, como les comentaba, empezaron a surgir problemas de motores. Porque un motor tiene la parte eléctrica, pero también tiene la parte mecánica. Distribución de energía, etcétera, etcétera. El tercer punto, o la tercera gran rama de la mecatrónica, es la tecnología de computación, o la computación en tal, como tal. Entonces, vean que aquí, la tecnología de la computación, que es muy reciente, nos dio pie a varias cosas. Por ejemplo, en vez de estar haciendo todos los circuitos eléctricos, los circuitos eléctricos a mano o con análisis, pues sí, teórico, o estarlos construyendo, pues entonces lo que hubo es softwares donde, o con los que podemos hacer estos circuitos eléctricos. También pasó exactamente lo mismo con la parte mecánica. Hay software mecánico especializado. De hecho, uno de los softwares mecánicos que podemos manejar es ese que están diciendo, creo que todos aquí llevan conmigo CAD, ¿no? Diseño asistido por computadora. Entonces, el CAD entraría aquí, pero no solo hay CAD, hay CAM, o sea, manufactura asistida por computadora. Hay CAE, que es ingeniería asistida por computadora. De este lado hay también muchos softwares que simulan los sistemas eléctricos. Entonces, la mecatrónica se puede ver de una forma muy, muy general, como la intersección ahora de todo esto de aquí. Entonces, todo lo que es la intersección de esto es la mecatrónica. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de, o con esta definición de mecatrónica. ¿Qué pasa con la mecatrónica? Es algo muy gracioso, ¿eh? Muy, este... Ah, híjole, muy extraño. La mecatrónica como tal, no hay un consenso en la definición de mecatrónica. Y la mecatrónica lleva como 50 años. ¿Por qué no hay una... un consenso en qué es o qué no es mecatrónica? Porque, por ejemplo, vean este diagrama de Ben, que está aquí en la pantalla. Lo que nos dice es que la mecatrónica es la unión de lo mecánico, lo eléctrico, lo computación. Pero a su vez es la unión del software mecánico, del software eléctrico y de los sistemas electromecánicos. Entonces, vean que está hasta sombreado lo que es mecatrónica, ¿no? Pero esta es una definición exclusiva. ¿Por qué? Porque excluye a lo demás. Es decir, imagínense que ustedes están haciendo un sistema... que estén haciendo un sistema electromecánico con software mecánico. Entonces, esta definición como tal los excluiría. Porque como no están usando software eléctrico, pues entonces no aplican, ¿no? O al revés, estás haciendo algún sistema electromecánico con software eléctrico, pero no usas software mecánico, pues también, pues según esta definición no aplicaría el concepto de mecatrónica. Y esta definición exclusiva, o sea que excluye, pues muchas personas no la aceptan. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Porque lo que es la mecatrónica realmente es cualquiera de las uniones que puede haber en este círculo. O en este diagrama de Venn. Entonces, si estás haciendo algo de software mecánico, es más, con que hagas puro software mecánico, ya podrías empezar a llamarte mecatrónico. O ya tendrías alguna idea de ser mecatrónico. Si haces sistemas electromecánicos, igual. Con que hagas uno de, uno de todas estas intersecciones, alguna, entonces ya podrías estar dentro de, este, dentro de la rama. Entonces, ¿qué sería aquí? Pues como que la definición inclusiva de mecatrónica incluiría cualquier, este, trabajo, cualquier estudio, aparte de, como tal, esa cosa llamada mecatrónica, en alguno de estos tres, también, subconjuntos. Entonces tendremos una definición inclusiva. Pero hay otras personas, entre ellas yo, que yo digo que la mecatrónica es una disciplina que está creciendo cada vez más. De tal forma que aquí, yo podría empezar, o, sí, tratar, tratar de hacer lo siguiente. Un diagrama, que de hecho ahorita es complicado, pero, en todo esto, hay todavía un, un, este, subconjunto, o una disciplina, la cual voy a llamar, eh, tecnología de la información, o, información. Es bien, bien importante distinguir entre computación e información. Porque la computación, pues es, aplica, aplica varias cosas de teoría de la información, pero en sí teoría de la información, señales y sistemas, control, podría venir aquí, como tal, en otro subconjunto. De, de hecho, hay mecatrónicos, que por ejemplo voy a agarrar un pedacito de aquí. Vean, es un pedacito muy chiquito, pero esta intersección entre información, sistema eléctrico y software eléctrico, de hecho, entre prácticamente software eléctrico, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que aquí no hay nada construido, en una de estas intersecciones no hay nada construido. Es puramente aplicar la información que tienes a sistemas de, que tú estás modelando, que tú estás simulando. Entonces, la mecatrónica, en una acepción todavía más grande, incluye esta teoría de la información, y de esa teoría de la información, hay subsistemas, como este, como este, donde prácticamente no hay nada construido, sino que aplicas sistemas de la información. Obviamente, que el sistema de la información está cargado hacia el punto de vista de computación. De tal forma que aquí en sistemas de la información, yo podría poner, por ejemplo, control, yo podría poner, por ejemplo, modelado, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas todavía que van más allá y empiezan a meter más disciplinas. Por ejemplo, aquí, en teoría de la computación, todo esto se va, digamos, haciendo más grande, y hoy en día existe una cosa que se llama industria 4.0. Y la industria 4.0 es como que la evolución de la mecatrónica, incluyendo ahora, vamos a incluir aquí, todos los temas de logística, voy a tratar de mover esta, todos los temas de logística, para poder hacer la distribución de las cosas. Y después, hay personas que empiezan a meter y a meter y a meter y a meter más, y cada vez más, este, disciplinas para la mecatrónica. De hecho, ahorita, pues está, en esa teoría de la información está lo de, está lo de inteligencia artificial, está lo de aprendizaje profundo, redes neuronales, que algunos van a decir que eso es parte de la computación. Bueno, ok. Hay unos que, esta parte de la computación lo ven como el hardware. Otros lo ven nada más como el software. Pero si computación es hardware y software, sí aplica una teoría de la información, que ve más bien los métodos básicos. Y acá las implementaciones. Entonces, la mecatrónica evolucionó a sistemas autónomos, sistemas inteligentes, está ahora, este, evolucionando a una cosa que se llaman sistemas ciberfísicos, que es, no sé si han escuchado, para mí se me hace un poco, bueno, un poco lejano, pero hay que empezar a estudiar estos sistemas. Por ejemplo, esos sistemas que tienes una lavadora automática, que está conectada por Internet de las Cosas a Amazon, y está viendo cuánto, cuánto nivel de, de shampoo para, para la ropa, o cuánto nivel de detergente hay, obviamente líquido. Y entonces, cuando llega el momento de pedir más, ni siquiera te pregunta, simplemente lo manda a pedir. Y te llega a ti en una cajita, y de repente ya ves una cajita, ahí en tu, en tu código postal, o en tu, en tu apartado postal, perdón, o en tu, o en tu casa, y abres, y ya está ahí el jabón. Entonces, ya prácticamente lo, lo pones, ¿no? O a lo mucho te da una notificación, o te dice, ya se acabó, este, tu detergente, compro más o no. Entonces, este tipo de sistemas, va a abrir una brecha, cada vez más, que, que cada vez va a ser más profunda, entre personas que, por ejemplo, indudablemente, es indudable, que va a haber sociedades que adopten esta forma de ver. el mundo, como sistemas, sistemas ciberfísicos. Pero, también va a haber sociedades que no lo, no lo adopten para absolutamente nada. Entonces, va a haber una brecha, entre, humanidades, ¿no? Tipos de humanidad. Entonces, dentro de esos sistemas ciberfísicos, pues, lo único que estamos haciendo, es extender la mecatrónica, a, este, a una nueva disciplina. Si se dan cuenta, empezamos con problemas mecánicos, extendimos los problemas mecánicos a, con sistemas eléctricos, a electromecánica. Los sistemas eléctricos, y, y ojo, aquí falta todavía, hay personas que dicen que una cosa son los sistemas eléctricos, y otros son los sistemas electrónicos. Entonces, habría que poner otro círculo de electrónica. eh, pero bueno, suponiendo, y tomando como base, este diagrama, extendemos los sistemas mecánicos, a problemas eléctricos, también se, se crea la electrónica mecánica. mecatrónica, después, extendemos con las herramientas de computación, y tenemos alguna otra, otras intersecciones nuevas, y ya le llamamos mecatrónica, la intersección de todo eso. Pero esto sigue creciendo, o sea, sigue creciendo la definición. Por eso les decía, no hay una definición como tal, aceptada por todos, o un consenso de mecatrónica. Lo que sí nos da la idea de mecatrónica, es que tienen tres elementos los sistemas mecatrónicos. Los sistemas mecatrónicos, eh, en su preferencia deberían de usar, algo mecánico, algo eléctrico, electrónico, algo de computación, o tecnología de la información. Entonces, nosotros vamos a estudiar, los sistemas mecatrónicos más sencillos, más básicos. Vamos a usar, eh, algo de mecánica, algo de eléctrica, y algo de computación, para poder, hacer nuestros sistemas. Eh, lo primero que vamos a hacer, es, hacer una introducción al MATLAB. Eh, este, esta, esa introducción al MATLAB, vendría, siendo, eh, un tipo de software, pero no es exclusivamente eléctrico, ni exclusivamente mecánico, sino un tipo de software de ingeniería en general. Este, tiene sus pros y sus contras. Un software de ingeniería está muy abierto, entonces tienes que hacer mucho trabajo, a veces, para llegar a una solución. Pero es, tiene una gran flexibilidad. Un software especializado, por ejemplo, imagínense, CAD, el Solidworks, que yo quisiera hacer, un Solidworks con MATLAB. A partir de MATLAB, hacer un Solidworks, yo creo que, podríamos llegar a un, 60% de, las capacidades del Solidworks, pero nos llevaría muchísimo tiempo, tal vez años. Entonces, el Solid, el Solidworks, es un software, especializado para CAD, y para CAM, y para CAE. El MATLAB, es un software especializado, para ingeniería general. Entonces, es importante, que, distingamos, estos, estos diferentes, perspectivas, o visiones de los softwares. Hay softwares generales, hay softwares especializados. Pros y contras, uno es muy flexible, pero, a veces cuesta trabajo, hacer las cosas, y el otro, es, este, muy cerrado, pero es muy sencilla, su, su utilización. Este, nosotros vamos a empezar entonces, con algún problema sencillo, de, mecatrónica, y a partir de ese problema sencillo, vamos a poder, desarrollar, una simulación mecatrónica. Me voy a basar en este libro, para hacer nuestros, trabajos, el día de mañana, ustedes ya tendrán acceso, al libro como tal, o bueno, hoy en la noche, eh, vienen algunos ejemplos, de sistemas mecatrónicos, que, sería muy, útil, que ustedes, pudieran leer, como parte complementaria, a su formación. Ya vimos que, acá estamos, generalmente, bueno, que este curso, lo tomaron, solamente mecatrónicos, y, eh, vamos a ver, por aquí, sistema mecatrónico, básico, vamos a buscar un modelo, todo esto, a mí se me hace, muy interesante, importante, pero, este, ojo, este, está, está también muy, muy, muy relacionado con, aquí está, mecanismos, robótica, trenes de engranes, igual, trenes de engranes, microcontroladores, esto, esto no, electrónica, ok, vamos a, vamos a empezar, con un sistema electrónico, sencillo, y muy útil, muy, muy útil, para cuando, este, quieran, hacer su, sus, este, sistemas, de filtrado, entonces, bueno, ya tengo la idea, ya no es necesario el libro, voy a dejar de compartir, y vamos a iniciar el video, espero que todos alcancen a ver mi, mi pantalla, ven mi video, ven mi video, sí, perfecto, 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 vamos a empezar con, la parte eléctrica, recuerden que un sistema, mecatrónico, tiene una parte eléctrico, eléctrica, podría ser electrónica, también una parte mecánica, vamos a empezar a modelar sistemas eléctricos, y de acuerdo a como vayamos modelando, vamos a ir, introduciendo también el Simulink, y el MATLAB, entonces vean, un sistema eléctrico, que es, pues es la unión de algunos componentes, que son resistencias, son capacitores, y son inductores, estas tres cosas, se les llama, o se les denomina, componentes, pasivos, un componente pasivo, o un componente eléctrico, que es pasivo, no, guarda, perdón, no crea, esto, no crea, energía, bueno, de hecho la energía no se crea, mejor, no suministra, eso es mejor, no suministra energía, ¿cómo que no suministra energía? bueno, seguramente, algunos van a empezar a hacer sus prácticas, otros ya han hecho alguna práctica, donde, tú con una pila, vamos a poner una de esas pilas, cuadraditas de 9 volts, tiene un positivo y un negativo, el positivo lo conectas, a un foco, vamos a poner nada más así, una lamparita, y entonces, esta lamparita, prende o apaga, cada que lo conectas o desconectas, ¿no? El elemento que da, energía, o que suministra energía, es un elemento activo, a ver, un momento por favor, denme, un dos minutos, un momento, un momento, que no suministra energía, 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 Gracias. 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 Bueno, ¿me escucho? Sí, profe. Ok. Este elemento que da energía se llama elemento activo. El elemento que no da energía, sino que recibe energía, se denomina pasivo. Entonces, un elemento pasivo no suministra energía. Ahora, ¿qué es lo que hace con la energía un elemento pasivo? Un elemento pasivo va a almacenar o también va a disipar energía. Entonces, eso es lo que hace un elemento activo, ¿no? Perdón, pasivo, pasivo, pasivo. Almacena o disipa energía. Dentro de los elementos pasivos existen tres tipos principales, como ya lo habíamos dicho. La resistencia, cuyo símbolo es este de aquí. La resistencia va a tener un comportamiento ideal. El comportamiento ideal de la resistencia va a estar por la ley de Ohm. La resistencia va a comportarse con la ley de Ohm. Ley de OHM. La ley de Ohm me dice que el voltaje que está en una resistencia es igual al valor de la resistencia multiplicada, multiplicado por la corriente que pasa a través de la resistencia. Entonces, hay que tener en cuenta dos tipos de variables. Una variable entre, vamos a poner así, una variable entre y una variable a través. Y una variable entre, como su nombre lo indica, se da entre las terminales del elemento. Entonces, vean, si tenemos este elemento, que físicamente, a ver, por aquí voy a tener una resistencia. Aquí hay una. Físicamente, pues la resistencia, para los que no las conocen, es una resistencia de un cuarto de watt. Es este elemento físico, ¿no? Entonces, la variable entre, que es el voltaje en la resistencia, se presenta justamente entre las terminales del elemento. La variable a través, que es la corriente, es el flujo de electrones que pasa por la resistencia, y como su nombre lo dice, es a través, esta es una IR, que está en rojo, que atraviesa el elemento, que atraviesa la resistencia. Entonces, tenemos dos tipos de variables. Estos dos tipos de variables, se van a relacionar una con otra, a través de una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad, se le va a llamar valor de la resistencia, o simplemente resistencia. Entonces, los españoles son muy quisquillosos, y le llaman a uno resistor. O sea, este es el resistor, la cosa física, y esta variable R, es la variable de resistencia. Más bien, la constante de resistencia. Entonces, pero nosotros como mexicanos, hemos sabido, seguramente ustedes, este, tienen a un familiar como el que yo tengo, que se llama José Raúl, otro se llama José Miguel, y otro se llama José Carlos, y mis tres primos son José. Y no sé por qué, cuando le decimos, háblale a José, todos sabemos a qué José hay que hablarle. O sea, muy rara vez, muy rara vez nos confundimos de José, y los tres son José, pero, pues hay diferentes José. Aquí también, nosotros no voy, o yo no voy a hacer la diferencia entre resistor, que es este elemento, y resistencia, que es esta constante. Para mí las dos son resistencias, y ustedes, con el tiempo van a ir viendo cuál es cuál, dependiendo de el contexto que se está usando. Entonces, tenemos esta ley de Ohm, pero ojo, esta ley de Ohm, es el comportamiento ideal, esto es importante, idealmente, bajo condiciones favorables, una resistencia se comporta así. ¿Por qué es el comportamiento ideal? Porque si yo a esta resistencia, esta resistencia me aguantará que unos, bueno, todo depende de la potencia, ¿no? No vamos a hacer cálculos de potencia, pero, supongamos que me aguanta 20 amperes a 1 ohm, que sería, perdón, este, 20 volts a 1 amper, sería 20 watts. Si yo le meto 20 volts a 1 amperes, esto empieza a quemarse, físicamente empieza a echar humo. Y si yo tuviera los aparatos necesarios, esta ley no se cumpliría, porque estaría cambiando la estructura interna del dispositivo. Entonces, lo que pasa, lo que va a pasar es que siempre vamos a trabajar con, primero, con los modelos ideales. Después, vamos a pasar a trabajar con los modelos más complicados, más, este, refinados. Como ingenieros, tenemos que empezar con lo ideal, con lo fácil, y después ir haciendo cada vez las cosas más complejas, más complicadas. Muy bien, entonces, este es el comportamiento de este elemento que se llama resistencia. El segundo elemento que vamos a revisar es el elemento que se llama capacitor. Entonces, el capacitor, tiene una, tiene un símbolo dado por dos placas paralelas. ¿Por qué? Porque dos placas paralelas entre sí, simplemente ponen dos placas y en medio ponen algo, algún dieléctrico, como mica, o ponen aire, simplemente. Y eso ya les puede crear un capacitor. No hay como tal un nombre para la ley de, o para el comportamiento ideal del capacitor. Pero el comportamiento del capacitor está dado por la siguiente ecuación diferencial. El voltaje que, perdón, la corriente que pasa por un capacitor, es una constante de proporcionalidad llamada capacitancia, por la derivada con respecto del tiempo de el voltaje que está en el capacitor. Y volvemos a tener las dos, volvemos a tener los dos tipos de variables. La variable a través, que es IC. La corriente siempre va a ser una variable a través. Y la variable entre, que va a ser el voltaje. ¿Dónde va a estar entonces el voltaje del capacitor? El capacitor va a estar entre las terminales del dispositivo. Físicamente podrían tener un capacitor, por ejemplo, como este, de poliéster. Podrían tener un capacitor como este, que es un capacitor, electrolítico, electrolítico, y, bueno, aquí a la mano no tengo otro tipo de capacitor, o sí. Ah, no. A ver. Ah, sí, acá están. O podrían tener, por ejemplo, un capacitor como estos, que son chiquitillos, que son capacitores, este capacitor es capacitor cerámico. Podrían tener un capacitor como este, que es un capacitor de tantalio, etcétera, etcétera. De tantalio, ¿por qué? Pues porque la cosa que va aquí en medio, el dieléctrico, es tantalio. En este, en este, tiene una, como un gel electrolítico, aquí en medio. Y está enrollado. Son dos placas paralelas, que se están separando por un medio electrolítico, y están enrolladas, para darle la forma de barrilito. Y en este, pues, tenemos placas de poliéster, entre cada uno de los, entre cada uno de las placas paralelas, ¿no? O sea, el dieléctrico es poliéster. Bueno, estos capacitores, lo que tenemos, es que este es su comportamiento ideal, otra vez. Un comportamiento ideal, y tenemos dos tipos de, de variable. La variable, la variable, entre, que es B, el voltaje del capacitor. La variable, a través, que es la corriente del capacitor. Y la constante de proporcionalidad, entre una, es la constante de proporcionalidad, entre la variable, a través, y la derivada, de la variable, entre. Pero a esto le llamamos, capacitancia. El último de los elementos pasivos, es, el último de los elementos pasivos, es algo así como, un inductor. El inductor, tiene este símbolo. No es el símbolo de la resistencia, está como enrollado. Porque generalmente un inductor, pues es justamente un arrollamiento, o un enrollamiento, de espiras, alrededor de un núcleo magnético. También puedes formar, o crear transformadores, con esos, con esos dispositivos. Y, puede ser como ese, puede ser como este. O, simplemente tú agarras, un este, tú puedes agarrar, por ejemplo, aquí yo agarré, cable, así cable del que encontré por ahí. Y lo empecé a enrollar, para hacer mi propio, mi propio inductor. Aunque a veces no quedan súper bien, pero, pero sirven para el fin. Bien, ahora, si no tienes un núcleo, el núcleo de estos son, se llama ferrita, que es un elemento dieléctrico, este, perdón, ferromagnético importante. Entonces, si no lo tienes, puedes hacer tu enrollamiento sobre el aire. O sea, agarras un popote, o agarras una pluma, y a esta, por ejemplo, a esta pluma, le das vueltas, 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 y ya que está, está, tienes tu arrollamiento, o tu enrollamiento, lo sacas con cuidado, y eso ya te crea un inductor. Entonces, este inductor, o estos inductores, van a tener igual, una, una ecuación que va a, poder, relacionar uno con el otro, una, digamos, una variable con la otra, pero esta, es de esta forma. El voltaje del inductor, es, una constante de proporcionalidad, por la derivada, con respecto del tiempo, de, la corriente, en el inductor. Vean que, son diferentes. Este, estas dos ecuaciones, tienen algo de similitud en la estructura, pero me dicen cosas totalmente diferentes. Entonces, lo que hacemos acá, igual, vemos donde está nuestra variable, entre, voltaje del inductor, vemos, cuál es nuestra variable a través, la variable a través, pues pasa a través, del, del inductor, en la corriente, y la constante de proporcionalidad, que relaciona, una con la derivada de la otra, es el inductor L. Entonces, estos son los tres elementos, básicos, con los que puedes tú, trabajar. Ahora, hay que ver una cosa importante. la dirección de la corriente, te va a decir, cuál es la polaridad, que tienes que, que encontrar. O al revés, si te dan la polaridad, sabes, en qué dirección va a caer la corriente, como lo quieras ver. entonces, nada más para recordar, una de las, este, una de las analogías, más ocurridas, para que entendamos, cómo está funcionando esto, es que, ustedes pueden agarrar, y decir, un tipo de cascada, véanlo así, entonces, si hubiera agua, esta caería, de donde hay mayor, energía potencial, potencial, grande, el agua, caería de un potencial grande, a donde hay un, una energía potencial, más pequeña. Pero aún así, si todavía te sobra energía potencial, puedes caer, todavía más hacia abajo. Y obviamente aquí, pues ya es como un tipo de piscina, aquí ya no hay forma de que, de que el agua salga, y simplemente empieza a llenarse, ¿no? Entonces vean, vean que estoy haciendo, este, la corriente de esta agua, está yendo, de un potencial mayor, a un potencial menor, esta primera caída, de agua. Entonces va de aquí, hacia acá. Una vez que está por aquí, tiene este potencial, y ahora, vean que, si sigue, si sigue habiendo flujo de agua, este es el flujo de agua, corriente de agua, entonces, si siguiera habiendo flujo, iría de este, hacia este, de donde hay más energía potencial, a donde hay menos. entonces, ahora caería el flujo así, entonces, una cosa es, el potencial, y la otra cosa, es el flujo, el voltaje, es el potencial, entonces, cuando, este, por eso, los españoles, también le llaman potencial, electromagnético, o eléctrico, potencial eléctrico, más bien, es el potencial eléctrico, o voltaje. Ahora vean, qué es lo que va a pasar, en un capacitor, si a un capacitor, tú le metes en el, corriente, 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 empieza a subir el nivel del agua, le das más corriente, sube más, y vean que el capacitor, es como un tanque, porque de repente, ya cargaste, el capacitor, a una altura, ya cargaste el tanque, a una altura, y eso, te va a poder hacer, otra vez, corriente, vas a poder, una vez que cargas el capacitor, pues tener ahora, otra vez corriente, corriente, y pues, aquí ya se va, ¿no? Esto es el capacitor, ¿qué sería como el inductor? El inductor es algo, que te mantiene, como tal, la, digamos, cuando tú le, pones un voltaje constante, más o menos, véanlo así, el inductor es como si fuera un molino, como un tipo de bomba, que te va a mantener la corriente constante, o sea, te va a tratar de mantener energía en forma, de energía, energía cinética, esto, es energía, cinética, de movimiento, movimiento de la corriente, esto, es energía potencial, potencial, entonces, esto, es como si fuera un capacitor, y este es como si fuera un inductor, el inductor, mantiene energía cinética, el capacitor, trata de mantener la energía potencial, potencial, entonces, lo que hacemos acá, pues es, jugar con esta analogía, para que quede un poco más claro, lo que estas ecuaciones, están tratando de decir, entonces, vamos a trabajar, con nuestra primera, nuestro primer sistema mecatrónico, que es prácticamente, el sistema eléctrico, bueno, antes de seguir, ¿hay alguna duda? A ver Rogelio, Víctor, Javier. Sí, yo profe, este, el inductor había dicho, que era el que mantenía, el flujo de energía, ¿verdad? El flujo de corriente eléctrica, ah, ok, de corriente, ok, gracias. Y el flujo de corriente eléctrica, se puede ver como una energía cinética, recuerden que cinética, es movimiento, movimiento de electrones, mantiene el movimiento, o trata de mantener, el movimiento de electrones. Claro, que no los mantiene siempre, porque si no, tendrías que darle energía al sistema, y si le das energía al sistema, ya no eres un sistema pasivo, sino eres un sistema activo, o sea, ya no eres un elemento activo, pasivo, eres un elemento activo, y los inductores son pasivos, ok. Este, ¿alguien más, por favor, alguna duda? ¿No? ¿Dudas? ¿Rogelio? No, por eso. Perfecto. Nuestro primer sistema, es un sistema muy sencillito, y vamos a ir descubriendo, o más bien, ya podemos descubrir desde acá, que las ecuaciones diferenciales, como esta, vean, esta es una ecuación diferencial, que va a, que ya está, de cierta forma, modelando el comportamiento de un sistema. Si yo tuviera nada más esto, ya podría ser una simulación, con una ecuación diferencial. Pero vamos a ir un poquito, más allá, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, agarrar, una pila, de 9 volts. Claro, físicamente, pues tendría que ser una pila cuadradita. Vamos a poner, un interruptor. Si no tenemos un interruptor, pues nada más con dos cables pelados, y los unimos. Vamos a poner, una resistencia, y vamos a poner un capacitor. Y vamos a cerrar el circuito. Así. Vean que ahorita está abierto, o este esquema dice que está abierto, este circuito. Cuando yo le apachurro, aquí, entonces voy a cerrar el circuito. Vean, vamos a analizar, aparte de estas dos, de estas tres, ecuaciones, que me modelan el comportamiento, de un sistema, voy a agarrar, y voy a agarrar, otra, otras dos leyes. La ley, de la conservación, de energía, así lo podemos ver, en forma de dos cosas, de voltaje, y de corriente. Y vamos a ver, imaginemos que aquí ponemos un tubo. La pregunta es, ese tubo no puede almacenar energía, ese tubo no almacena energía. Este tanque sí almacena energía, o agua. Vamos a ponerlo en forma de agua. Este tanque, C, sí almacena agua, pero este tubo no, este tubo no, no tiene esa capacidad. Entonces, vean que la corriente que entra, la corriente de agua que entra, debe de ser la misma corriente que sale. O sea, no mantiene, no hay nada ahí, adentro de masa, ni, ni nada. O sea, se mantiene, lo mismo que entra por el tubo, lo mismo que sale. A esto se le llama, ley de conservación, de energía en forma de corriente, o ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corriente, de, Kirchhoff. De Kirchhoff. ¿No? O ley de corriente, nada más. ¿Qué significa ese tubo? A ese tubo se le llaman, nodos del sistema. Aquí hay un nodo, aquí hay un nodo, si quiero, aquí hay un nodo, si quiero, aquí hay un nodo, si quiero, aquí hay un nodo. Puedo declarar un nodo, donde yo desee, en el sistema. ¿Qué es lo que, me está diciendo? Que la corriente que entra por este nodo, es igual a la que sale del nodo. No es difícil. La corriente que entra a este nodo, es igual a la que sale de este nodo. La que entra por este nodo, es igual a la que sale. La que entra aquí, es igual a la que sale. La que entra aquí, es igual a la que sale. En cualquier lado, del circuito, pasa eso. Y no solo de este. De cualquier circuito. Nada más hay que analizarlo con cuidado. La otra ley, la ley de voltaje, es la suma de las alturas. Es decir, si yo sumo esta altura, más esta altura, pues me va a dar, forzosamente, esta altura de aquí hasta acá. la ley de voltajes, la ley de voltajes, la ley de voltajes, de Kirchhoff también, o la conservación de la energía en forma de voltaje. ¿no? Entonces, ley de voltajes, de Kirchhoff. Entonces, ¿qué significa eso? Veamos. Recordemos que esta resistencia, ya vieron hacia dónde pinté la corriente. Puede ser que vaya hacia ese lado, hacia el otro, no hay tanto problema. Pero vean, lo que sí, es que ninguna de las dos flechas, está entrando al nodo. Porque si las dos entraran, entonces, pues, ¿dónde va a salir algo? ¿Por dónde va a salir? Si esta flecha fuera, en vez de ir hacia abajo, fuera hacia arriba, pues, ¿hacia dónde va a salir la corriente? Si lo que entra es lo que sale. Digamos que, necesariamente, para cumplir con la ley de corrientes, la dirección de estas flechas, es así. Ahora, vean, esta flecha está yendo de izquierda a derecha, en la resistencia. Por lo tanto, ya habíamos dicho, que la corriente fluye, de un potencial positivo, a uno negativo. Y a esto se le llama, voltaje de la resistencia. Ahora, en este capacitor, entra la corriente por aquí, sale por acá, va de un potencial positivo, a uno negativo. Y a este se le llama, voltaje del capacitor. Y vean que aquí, está, los nueve volts. O sea, ya, los nueve volts ya tienen. ¿Por qué? Vean, aquí, se cumple, se cumple, eso que les dije. La, corriente, va del potencial positivo, al negativo. la corriente fluye, la corriente fluye, del positivo al negativo. Pero aquí, la corriente fluye, del negativo al positivo. ¿Por qué? Porque este, este, suministra, energía. Es decir, este es un activo, un elemento activo. Este es pasivo, y este es pasivo. En los pasivos, se cumple, en los activos, es al revés. Y visto desde acá, es como si, tuviéramos una bomba de agua, que está aventando, una bomba de agua, que agarra algo de agua de aquí, y la vuelve a subir. O sea, crea potencial, y al crear potencial, vuelve a bajar el agua. Entonces, vean que el flujo aquí, en esta bomba, va de negativo, a positivo. Porque este es un elemento activo, o sea, suministra energía, o inyecta energía al sistema. Entonces, tenemos este, este sistemita de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a, aplicar estas dos leyes, que ya las entendimos, con circuitos, que ya las entendimos con, con algo así como, como una pequeña cascadita, y vamos a aplicar las leyes. Entonces, vean. La ley de voltajes. Voy a ponerme en un nodo, el que sea, por ejemplo, en este, por decir algo. Y voy a recorrer, toda la malla. O sea, un camino cerrado. Voy a empezar, aquí, porque quise, pero puedo empezar en cualquier nodo, y caminar, el circuito que yo quiera, por donde yo quiera, y llegar, a este mismo punto. Pero ojo, nada más puedo pasar una sola vez, por cada circuito. Entonces, cierro el circuito, y entonces veo, de aquí para acá, cuando yo camine de aquí para acá, me encuentro, más, el voltaje del capacitor. Más, el voltaje del capacitor. Porque caminé de aquí, para acá. Y lo primero que encontré, fue un signo más. Sigo caminando por acá, es una línea, no pasa nada, y después aquí empiezo, y veo, menos, nueve. Pero ojo, estos nueve volts, que yo puse aquí, puede ser cualquier voltaje, B, voltaje de entrada. Cualquier voltaje, en vez de poner una pila de nueve, puedo poner una pila de 1.5, puedo poner una, cuatro pilas de a 1.5, me dan seis, puedo poner una fuente de voltaje, puedo poner lo que yo quiera. Entonces, sería mejor, llamarle, en vez de nueve volts, voltaje de entrada. Entonces, como les decía, vengo caminando por acá, me encuentro menos, lo primero que me encuentro es menos, el voltaje de entrada. Menos, el voltaje de entrada. Sigo caminando, me encuentro, más el voltaje de la resistencia. Más, el voltaje de la resistencia. Y llegué al punto de origen, al nodo de origen. Por lo tanto, la suma de todos los voltajes, debe de ser cero. Vean, como, cambiando un poquito esta ecuación, surge la ecuación, si paso del lado, derecho, el voltaje de entrada, y reordenó, el voltaje de entrada, es el voltaje del capacitor, más el voltaje de la resistencia. ¿Qué quiere decir en términos hidráulicos, de nuestro ejemplo hidráulico, que la altura de aquí a acá, es la suma de esta altura, más esta altura. No quiere decir, supongamos que aquí es la altura de la resistencia, supongamos que aquí es la altura del capacitor, y en términos hidráulico, la altura, de, el voltaje de entrada, es igual a la altura de la resistencia, más la altura del capacitor. No estamos diciendo nada más. Tenemos esta ecuación, esta es la primera ecuación que tenemos, que, atesoramos. ¿Cuál es la segunda ecuación? Esta es la, ecuación de voltajes de Kirchhoff. ¿Cuál es la segunda, ecuación? Pues las corrientes. Veamos una cosa importante, la corriente de entrada, o sea, la corriente que vaya, la corriente de entrada, es igual a la, vean, es esta flecha, que después se vuelve esta flecha, que después se vuelve esta flecha, que después se vuelve esta flecha, que es la flecha que pasa por la resistencia. Entonces, la corriente que sale de este, de esta, fuente, es la misma corriente que pasa por esta resistencia, es la misma corriente, que es esta, Es la misma corriente que esta y es la misma corriente que pasa por el capacitor. Y otra vez se vuelve a repetir el ciclo y pasa lo mismo. O sea, estamos hablando de una sola corriente. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer el análisis en este nodo otra vez. Esta es la corriente de la resistencia, la que entra. Y la que sale es la corriente del capacitor. Entonces, tenemos esto. Siguiente ley, la corriente de la resistencia es igual a la corriente del capacitor. Esta es la ley de la conservación de la corriente y es la ley de corriente de Kirchhoff. Tengo estas dos ecuaciones con las que tengo que trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Siguiente paso. Agarro estas dos ecuaciones y agarro mi comportamiento ideal de cada uno de los elementos. Vean, agarro esta ecuación y tengo lo siguiente. El voltaje de entrada es igual a el voltaje del capacitor. Pero voy a mi tabla y veo. Quiero saber si este voltaje del capacitor lo pudiera despejar de esta ecuación. Si la puedo despejar, pero me sale, me va a quedar como una integral. No voy a trabajar con integrales. Voy a trabajar con derivadas. Entonces voy a usar puras ecuaciones diferenciales. No integrales, no integro diferenciales. Puras ecuaciones diferenciales. Entonces el voltaje del capacitor va a quedar como tal. El voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia. Vengo acá y veo que el voltaje de la resistencia es R veces la corriente que pasa por la resistencia. Entonces, mi ecuación inicial, que era el voltaje inicial, voltaje del capacitor más voltaje de la resistencia, que era esto. Nada más sustituyo el voltaje de la resistencia por R veces la corriente de la resistencia, que es mi comportamiento ideal. Siguiente paso, el voltaje del capacitor es R veces, pero tengo esta otra ecuación que dice que la corriente de la resistencia es igual a la corriente del capacitor. Por lo tanto, esta corriente de la resistencia es igual a la corriente del capacitor. El voltaje de entrada es el voltaje del capacitor más R veces la corriente en el capacitor. Pero más aún, tengo otra ecuación que me relaciona la corriente del capacitor. La corriente del capacitor es C veces la derivada con respecto del tiempo del voltaje del capacitor. Por lo tanto, esta ecuación se vuelve voltaje de entrada es el voltaje del capacitor más R veces C veces la derivada con respecto del tiempo. La corriente del voltaje del capacitor es el voltaje del capacitor. La corriente del capacitor es el voltaje del capacitor. Esto es lo que yo voy a simular. Esta es la ecuación final de mi sistema. Este es el modelado de mi primer sistema. Vean que este sistema tiene una variable principal, que es el voltaje del capacitor. Aquí está el voltaje del capacitor solito y aquí está el voltaje del capacitor con una derivada. Pero estoy hablando de una sola, de una sola variable. Y esta otra variable es la variable de entrada, o sea el voltaje de entrada. Entonces, yo voy a tener, o voy a poder simular esto. Ahora sí, ¿cómo lo voy a simular en Simulink? Pues vean lo que vamos a hacer acá en Simulink. Aquí ya se rompió mi cámara. Voy a tratar de comprarme una. Cada vez se rompe más. Este, perdón. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Y vamos a simular esto. ¿Cómo lo hacemos? Vean. Esta es la estrategia de simulación. Voy a tener un cable. Que lleva información. ¿Qué información va a llevar este cable? La derivada con respecto del tiempo. Del voltaje del capacitor. Por alguna razón, ahí va esa información. ¿Qué pasa si yo integro? Hago una integral de esto. Si yo integro. Una derivada. Pues lo único que sale. Es simplemente. La variable ya sin derivada. Porque es la del hospital, ¿no? Entonces, ya tengo por una parte la derivada del voltaje del capacitor y por el otro lado el capacitor. Se relacionan a través de una derivada. O de una integral, como lo quieras ver. Muy bien. Pero, a ver. Esta ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar la variable de mayor orden. O más bien, de mayor. Sí, de mayor orden de derivada. Vamos a despejar esto de aquí. Entonces, ¿cómo me queda ese despeje? La derivada con respecto del tiempo del voltaje del capacitor es igual a 1 entre RC multiplicado por el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor. Entonces, vean, yo tengo esta ecuación. Voy a despejar la derivada de mayor orden. Y entonces, al despejar esa derivada de mayor orden, me queda esta ecuación de aquí. Esta es la ecuación que yo tengo. Y esta es la que yo tengo que simular. Entonces, vean. Por acá en mi diagrama de simulación, ya tengo la derivada. Ojo, ¿de dónde partí? Otra vez. De la derivada de mayor orden, esta. La integré una vez, pues ya nada más me queda el voltaje del capacitor. Pero vean lo que me dice esta ecuación. La derivada con respecto del tiempo del voltaje del capacitor es 1 entre RC. O sea, un multiplicador multiplicando a una resta. Esta resta es el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a poner un multiplicador. Que se va a llamar 1 en RC. 1 entre RC. ¿Por qué? Pues porque este es un multiplicador. Que va a multiplicar a la resta del voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor. Que va a multiplicar a la resta por un lado del voltaje de entrada y por el otro lado el voltaje del capacitor. Con negativo el voltaje del capacitor. Pero vean, aquí está el voltaje del capacitor. Y aquí yo necesito el voltaje del capacitor. Lo que hago es... Hago esto. Agarro, conecto aquí. Este es mi sistema simulado. Ahora, vamos a ponerle a este sistema varias cosas. Como... Sabemos que aquí viene el voltaje del capacitor. Aquí le vamos a poner un multímetro. O en MATLAB se le va a llamar un scope. Si yo quiero ver cómo se comporta la derivada del voltaje. Le pongo otro scope aquí. Y para darle una forma correcta, le voy a poner aquí una cosa que se llama STEP. Un escalón. Ahorita vamos a hablar de lo que es el escalón. Este es el diagrama de simulación. Este es mi primer sistema mecatrónico simulado. Este diagrama... Este sistema mecatrónico, aunque es un sistema ERC sencillo. Este es un filtro pasabajas. Este es un desfasador. Este puede ser un controlador. Este tiene muchas aplicaciones en mecatrónica. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es simularlo. ¿Hasta qué horas tenemos oportunidad de tener hoy nuestra reunión? ¿Compañeros? Hasta las 8, creo. Es 8, 8 y media. Porque... Según yo... Son 10 horas de curso. Repartidos en 4 días. Porque íbamos a tomar el lunes, pero el lunes fue feriado. Entonces, es a 8 y media, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar 5 minutos de pausa. Son las 7.25. A las 7 y media seguimos. Estiramos las piernas. 7.32. Seguimos. Voy a dejar aquí en pausa el video. Y ya vayan abriendo el MATLAB. Porque ya vamos ahorita a aplicar nuestro conocimiento para hacer este circuito. Vamos a seguir adelante con nuestro trabajo. Para eso voy a quitar mi video. Pero voy a compartir mi pantalla. Mi pantalla. Pero... Para hacerlo desde... Para hacerlo desde... Desde abajo, desde... Voy a cerrar... Ah, no. Mejor así. A ver. Deben de estar viendo mi pantalla ahorita. Ya ven... Mi pantalla. Híjole. Cerré algo que no... Ya aprobó. Cerré algo que no tenía que cerrar. Ni modo. Lanzo la aplicación de MATLAB. Yo tengo aquí muchas cosas hechas. Pero... Lo que ustedes van a hacer es... Acá arriba. Donde dice... Home. Le van a dar... New Script. Yo también le voy a dar. Y va a aparecer... Un... Documento en blanco como este. ¿Todos lo tienen? Sí. Sí. Ok. Entonces lo que vamos a hacer durante la edad de cada que yo pregunte... Es que van a... Levantar su manita virtual. ¿Sale? Para irnos más rápido. Entonces... Aquí lo primero que vamos a hacer... O... Es... Ver... Varias cosas. Así como lo tengo yo... Aquí tengo... La... Ventana de comandos. Esta ventana de comandos... Aquí yo puedo hacer sumas... Sencillas... 12 más 5... Enter... 17... 78 por 8... Enter... 5.2... Multiplicado por... La exponencial... Exp... La exponencial de... Menos 2.4... 2.3... Y te da... El resultado. Aquí es... Lo que se está ejecutando... Cada cosa que se ejecuta... Si tú le permites al MATLAB visualizarla... Se va a ver... Aquí. Después tengo acá... El editor... MATLAB... Funciona a través de... La programación... Y aquí vas a poner tu programa... En este editor... Entonces... Lo primero que vamos a hacer nosotros... Es hacer un programa muy sencillo... Del otro lado... Aquí yo tengo... El espacio de trabajo... Y el... El folder... O la carpeta actual... Esto por el momento... No lo vamos a usar mucho... Nada más... Que estén por ahí... Pueden servir... Más que nada... El workspace... El espacio de trabajo... Entonces vean... Acá voy a ponerle... El comando... C... Bueno... Vean... Si ustedes hicieron alguna operación... Como yo... Cualquier operación que hayan hecho... Les va a salir aquí... Una variable que se llama... Answer... Respuesta... Y les va a dar el valor... De la última respuesta que hubo... La última respuesta que hubo es... .5213... Aquí está... Si ahora hago otra operación... 78... Entre... No sé... Este... Cualquier cosa... 8.7... 8.7... Me da de respuesta... Y se actualiza aquí el valor... De la respuesta... Entonces... Esto es importante... Porque cuando hay muchas... Muchas variables... Aquí empiezan a salir... Todas las variables... Que tienes... Entonces... ¿Cómo yo limpiaría... El workspace... Con un... Clear all... Clear all... Limpiar todo... Enter... Limpia todo... Ya no hay variable aquí... Vamos a hacer... Nuestro primer programa... Vamos a poner... R... Es igual a... 470 mil... Ah... Entonces... ¿Qué significa esto? Estoy declarando una resistencia... De 470 mil... Ohms... O sea... 470 kilooms... Nada más le voy a poner aquí un... Comentario... ¿Cómo se ponen los comentarios con el... Signo porcentaje? Resistencia... 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 De 470 kilooms... Voy a ir aquí a... Save... Salvar... Voy a buscar una carpeta adecuada... Para mí... Yo la voy a poner en el escritorio... Después voy a crear una carpeta que se llame... Taller... De simulación... O taller simulación... Dentro de ese taller simulación... Voy a ponerle... Como nombre... Esto sí es importante... Circuito... RC... Y... Tiene que estar en tipo MATLAB... Punto M... El punto M... Es... La extensión del MATLAB... Punto M... Guardar... Ahora... Es importante que si tienen alguna duda... Me interrumpan... No levanten la mano para interrumpirme... Directamente interrumpan... Porque... Si yo veo que no hay dudas... Quiere decir que van a mi ritmo... Si se atrasan... Díganme... Espérenme tantito... Porque... Me atoré... Porque si no... Se van a quedar atrás... Y atrás... Y atrás... Y atrás... Entonces no me gustaría para nada... Absolutamente para nada... Que se queden atrás... Deténganme... Si es que es necesario... Bueno... Vean que yo ya... Este... Puse aquí... Una resistencia de 470 ohms... Digo... 470 kilo ohms... Le voy a dar acá arriba... Donde dice... Run... O correr... Me dice lo siguiente... Dice... El editor de MATLAB... Dice... Oye... Para... Para correr este... Archivo... Tienes que cambiar... El folder... De MATLAB... O... Añadirlo al... 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 O sea... Al camino de... Búsqueda... Pero... Yo nada más... Generalmente le pongo cambiar folder... Y ya con eso... Ya corrió... Vean que es lo que me dijo... Que... Cuál... Que es lo que pasó... La resistencia... R... Igual a 4... 470 mil... Ya... Es el primer... Eh... Es el primer... Código... Sencillo de MATLAB... Voy a ponerle ahora acá arriba... Una cosa que se llame... Claw... Clear... All... Limpiar todo... ¿Qué es lo que pasa si este clear all... En vez de ponerlo aquí... Lo pongo acá... Enter... Pues me limpia las variables... Vean... Ya no está la variable R... Si lo corro otra vez... Aparece la variable R... ¿Pero por qué... Aparece la variable R... Si le puse clear all? Porque primero limpió... Y después puso la variable R... Pero no... No le puse otra vez... Un clear all... Acá abajo... Si le pongo otra vez... Un clear all... Va a limpiar todo... Después va a poner... La variable R... Y después va a limpiar... La propia variable R... Así... Vean... Entonces esto es como que... Poner el clear all al final... Pues no tiene sentido... Hay otro comando... Importante que es... CLC... El CLC es para limpiar... La pantalla esta de... La ventana de comandos... CLC... Pero... Hay que tener cuidado... Corramos este... Este código... Y vean... El código es... Limpia todas las variables... Después... Dame una variable que sea R... Con este valor... Aparece acá... De este lado en el Workspace... Aquí en el Workspace está... Aparece... Que corrí... El circuito RC... Aparece... Se corre... Circuito RC... Dentro de lo que se corre... Del circuito RC... R vale... 470.000... Y ahora voy a usar el... Comando CLC... Pero ese... Comando CLC... Es para limpiar pantalla... Le doy Enter... Limpia la pantalla... De... La ventana de comandos... Pero no limpió... Vean... No limpió las variables... Aquí está la variable R... Limpió la... Pantalla de comando... Entonces hay que tener... Bien claro... Qué significa cada cosa... Aquí le pongo CLC... Entonces... Cada que yo corro... El circuito RC... Va a limpiar... Todas las variables... Y va a limpiar... La pantalla... Lo corro... Aquí no se alcanza a ver... Que borra la variable... Y después la vuelve a escribir... Porque es muy rápido... La computadora... Pero es lo que hace... Borra la variable R... Limpia la pantalla... Y después... Vuelve a crear la variable R... Pero vean... Qué pasa si yo le pongo... Punto y coma aquí al final... Y lo corro otra vez... Ya no me aparece nada... Aquí en la ventana de comando... Porque... Con el punto y coma... Yo le estoy diciendo... Que no lo ponga aquí... Si le quito el punto y coma... Y lo corro otra vez... Vuelve a aparecer... Pero con punto y coma... Ya no aparece... Y aquí sigue la variable R... De tal forma que... Imagínense que yo quisiera decir... Decirle al MATLAB... Dame la variable F... Dice... Oye... Yo no reconozco la función... O la variable F... No existe pues... Pero si yo le digo... Dame la variable R... Pues esa sí la reconoce... Porque aquí está... Mira... Entonces nada más lo que usa... Lo que hace es agarrar R... Y te la... Te la regresa... Corremos de nuevo el circuit... El... El... Script... Esto se llama un script... O un programita... En el MATLAB es script... Ponemos otro... Otra... Variable que se va a llamar C... La variable C... Se va a tener un valor de... 1 por 10 a la menos 6... Entonces vamos a decirle aquí... Con una... Con un comentario... Va a ser capacitor... De... Un... Micro... Faradio... Micro... Faradio... Acá si quieren un kilo... Ohm... Y 1.0... Micro... Faradio... Y aquí le podemos poner... 1.0 por 10 a la menos 6... Si quieren le quito el punto y coma... Para que me dé el valor de C... Tengo un capacitor... Tengo una resistencia... Ahora... Voy a... A llamar a la... Voy a hacer una simple multiplicación... Parámetro... RC... El parámetro RC... Va a ser... R... Multiplicado por C... Así de fácil... Y le doy... Correr... El parámetro RC es... 0.47... ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas de aquí? Muy bien... Muy bien... Entonces... Ahora sí vamos... Todo esto... Estamos en la pestaña que se llama Editor... En la pestaña Editor... Vamos a la pestaña Home... Home... En la pestaña Home... En la pestaña Home... Hay un... Un botón que se llama Simulink... Vamos a darle... Clic al Simulink... Y va a inicializar el Simulink... Dependiendo de... Su máquina puede tardarse un poquito más... O tardarse un poquito menos... Pero... Les debe de aparecer... Algo así... O parecido... Si tienen una versión... Más... O anterior... A... De Simulink... Pues les va a salir un poquito diferente... Pero... Lo importante es que... Crea... Le den clic... Aquí donde dice... Crear un modelo... En blanco... Crear un modelo en blanco... Le dan Enter... Bueno, perdón... Le dan clic... Y les aparece esto... Esto ya es Simulink... Ojo... Esto es MATLAB... Y después... Esto es Simulink... Muy bien... Con Simulink... Aquí ya vamos a hacer la simulación... Le voy a dar clic... Aquí donde dice... Library Browser... Ojo... Al final... Tengo que ver... Su simulación correr... Porque de nada sirve que estén en un taller... Si no están haciendo las cosas... Por eso es un taller... Porque se... Crean cosas... Y ustedes van a crear cosas digitales... Que son simulaciones... Entonces... Por favor... Vayan siguiendo... Este... Lo que voy diciendo... Y lo que voy haciendo... Para que al final... Me enseñen su avance... Entonces... Eh... Por un lado tengo Simulink... Aquí... Y de este lado derecho... Yo ya acomodé... El Library Browser... Y vamos a hacer... Nuestro diagrama de simulación... Que es lo primero que yo pongo... Los integradores... ¿Dónde están los integradores? Aquí... En Simulink... Está Simulink... Y después está... Una serie muy grande... De cajas de herramientas... Toolboxes... Toolbox... Hay toolbox... Para aeroespacial... Para audio... Para... Manejo automatizado... Para Deep Learning... Para DSP... Para... Lógica difusa... Para... Este... No sé... Adquisición de imágenes... Control de instrumentos... Control robusto... Robótica... Hay muchas formas... Muchas cosas... Entonces... Lo que yo voy a hacer aquí... Es irme... A la primer... Al primer bloque... Al bloque... Base... El bloque base... O... O la librería base... Se llama Simulink... Y dentro de Simulink... Está una sublibrería... Que se llama Continuous... Y dentro de Continuous... Hay... Diferentes tipos... De bloques... Dentro de todos estos bloques... Voy a agarrar el bloque... Que se llama... Integrador... Y lo voy a jalar... Es decir... Lo voy a arrastrar... A veces... Se tarda un poquito... En... Arrastrarlo... Porque tiene que cargar el bloque... O sea... Tiene que cargar todo el código... Nosotros lo vemos como una cosa... Que se arrastra... O sea... Un cuadrito que arrastra... Pero... El Simulink... Eh... Tiene que cargar el bloque... Tiene que cargar el código del bloque... Una vez que tenemos este bloque... Vamos a darle... Vuelta al ratón... Hacia arriba... Y hacia abajo... Para ver que con el ratón... Puedes alejarte... O acercarte... De tu bloque... Muy bien... Si le das clic en el bloque... Se llama... El bloque integrador... Muy bien... Ahora... Según nuestro diagrama de simulación... Eh... De este lado... Va a venir... Una cosa que se llama... La derivada... Del voltaje... Del capacitor... ¿Qué es lo que hice? Agarré este puerto... Se cambia el... El puntero... Se cambia una crucecita... Y jale... Esto... Hice una línea... Pero me sale en rojo... Porque no está conectada a nada... Ahorita la voy a conectar a algo... Pero le voy a dar doble clic... Y le voy a poner... Der... BC... La derivada... Del voltaje del capacitor... Aquí viene... Voy a hacer lo mismo... Con el puerto de salida... De este... De este integrador... Doble clic... Y nada más le voy a poner... BC... Voltaje del capacitor... Estoy haciendo exactamente... Lo mismo que hice... En el papel... Muy bien... Ahora... Voy a poner un bloque de ganancia... El bloque de ganancia... ¿Dónde está? En Simulink... Math Operations... Simulink... Math Operations... Y busco... Una cosa que se llama... Gain... Ganancia... Aquí ya la tengo seleccionada... Igual... La arrastro... Y la... Acerco... Y se conecta... Está muy larga esta línea... La hago más cortita... Por aquí así... Pero vean que esta ganancia... Tiene valor 1... Yo no... Según mi diagrama de simulación... No es valor 1... Según... Según mi... Diagrama de simulaciones... Ganancia 1 entre RC... Le voy a dar doble clic... Y le voy a poner... Ok... Aquí... Alguien levantó la mano... Dígame... Profe... Este... Me puede esperar un momento... Lo que pasa es que mi máquina está un poco lenta... Está... Haciéndolo de... ¿Dónde vas? Simulink... ¿Está viendo? En la librería browser... Por favor... Sí, claro... A veces el Simulink se tarda en cargar... Esa... Esa librería... ¿Alguien más tiene... Este... El mismo problema? Que levante la mano... Por favor... Ok... Muy bien... Esperamos un... Unos minutos... Cuando ya hayan avanzado... Nada más... Díganme que ya podemos... Proseguir... Por favor... Gracias... 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 Profesor... Tengo una duda... Este... En cuanto yo... Quiero aplicar... Lo que es... El integrador... Ajá... Me aparece... Una... Ventana flotante... Que dice... Block Parameters... Que le... Que le pongo... Ok... Vean... Eh... Muy bien... Vamos... Vamos ahí... A veces... Imagínense que... Otra vez... Voy a Simulink... Continuous... Y jalo el integrador... Lo... Lo debo jalar... Con cuidado... Para que jale... Así... Pero a veces... A mí me pasa... Y me pasa mucho... Con este mouse... Que está medio extraño... Que yo tengo... Que como que le doy doble click... En vez de jalarlo... Como que mi mouse... Le da doble click... Entonces... Si yo le doy doble click... Me va a aparecer... Algo como esto... Que está en la pantalla... Entonces le doy tache... O sea... Eso no me sirve así... Lo que tengo que hacer... Es otra vez... Agarrarlo con cuidado... Y jalarlo... Y este... Si ya me sirve... Ahora... Una vez que está aquí... Por ejemplo... Este bloque... Que ya está aquí... Si le doy doble click aquí... Me sale la misma... La misma ventana... Pero esta... A esta sí ya me sirve... Al ratito... Ahorita vamos a ver... Cómo me sirve... Sale... ¿Ya llegaron hasta aquí? Sí, profesor... Ya... Perfecto... Muy bien... Entonces... Vamos a proseguir... Como les decía... Esta ganancia... Ahorita es de 1... Pero en mis... Diagrama de simulación... Es 1... Entre RC... 1 entre RC... Enter... Le doy OK... Vean que... Apareció ahora una cosa que es K... Si yo hago más grande esto... Me aparece el 1 entre RC... Nada más para darme una idea... Ese 1 entre RC... Viene de algún lado... Que según mi diagrama de simulación... Es una resta de dos cosas... Pues... Ahora voy aquí a Simulink... Math Operations... Y voy a buscar una cosa que se llama... Add... Aquí está... Add... Hay muchas operaciones que puedes hacer... En Simulink... Valor absoluto... Dividir... Parte real y compleja de un número... Complejo... Perdón... Parte real y imaginar de un número complejo... Sacar magnitud y ángulo... O sea... Muchas cosas... Producto de elementos... Multiplicaciones... Señales senoidales... La raíz cuadrada... O sea... Hay muchas cosas que se pueden hacer... Entonces... Lo que nosotros vamos a hacer... Es jalar este bloque de... Suma... Add... Lo ponemos ahí... Pero vean que la suma... Una es positiva y otra es negativa... Según mi diagrama... Pero aquí tengo dos positivas... Doble clic... Dice... Lista de signos... Y le doy más... Menos... Le quito un más... Y en vez de ese más le pongo un menos... Ojo... Aquí le pueden poner... Más, más, menos, 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 más... Y les vas a hacer una suma grandota... De muchas cosas... ¿Ya vieron? Pero... En nuestro caso... Nada más necesitamos... Un más... Y un menos... Entonces... No necesitamos tantos... Más que estos dos... Una vez que tenemos eso... Entonces... Vean... Por el negativo va a entrar... El voltaje del capacitor... Ahí está... Algo como... Como esto... Y por el positivo... ¿Qué va a entrar? Bueno... Voy a mover esto tantito para acá... Y por el positivo... Tiene que entrar... Doble clic... El voltaje de entrada... ¿De dónde va a venir ese voltaje de entrada? Pues de... Como les decía... Una función que se llama... Step... O escalón... Vamos aquí... Otra vez... Simulink... Y ahora le vamos a dar... Sources... Y dentro de Sources... Vamos a buscar... Una que se llame... Step... Aquí está... Step... Jalamos... El bloque... Step... Lo conectamos... Así como está... Nuestra... Simulación debería de correr... Pero... Correría... Y no nos daría la información... Porque la información... Te la despliega... En forma de... De gráficas... Entonces vamos a... A ver las gráficas... Hay una gráfica muy importante... Que siempre hay que ver... Que es... El voltaje de entrada... Versus... El voltaje de salida... En este caso... El voltaje de salida... Es el voltaje del capacitor... Por lo tanto... Yo quiero ver... Una gráfica... Donde... En la misma gráfica... Se vea... El voltaje de entrada... Y el voltaje del capacitor... Para hacer eso... Necesito meter dos señales... En un solo... Scope... En un solo... En una sola visualización... Entonces voy a meter dos señales... En un solo lugar... Con una cosa que se llama... Multiplexor... Y con el multiplexor... El multiplexor se encuentra... ¿Dónde? En Simulink... Signal Routing... Y después... Mox... O multiplexor... Jalo el Mox... Este Mox... Tiene dos entradas... Podría tener tres... Cuatro... Las que ustedes quieran... Pero... Para... Para esta aplicación... Necesitamos... Nada más... Dos entradas... Una es esta... Puedo hacer un multiplexor más grande... Y la otra entrada... Pues es... Esta... Entonces estoy viendo... Lo que le está entrando al sistema... Y lo que está saliendo del sistema... Y esto lo voy a visualizar... Con una cosa que se llama... Scope... Entonces voy aquí... A Sinks... Sinks... Aquí veo el Scope... Y jalo el Scope... Hacia acá... Conecto... Y ahora sí... Debería de ver... Una simulación... Este es... Mi diagrama de simulación... Del circuito RC... ¿Qué voy a hacer? En principio... Voy a... Voy a ver si así como está... El sistema... Como está el Simulink Default... Me funciona... Le doy... Run... Correr... Aquí se va a tardar un poquito a veces... Este... En correr este... Este sistema... Pero pues... Así... Así pasa... ¿Cómo me doy cuenta que ya... Corrió el sistema? Hay por ahí un sonidito... Y si no... Escuchan ese sonidito... Aquí abajo... Aquí ahorita dice... Ready... Aquí abajo a la izquierda... Dice Ready... Cuando le doy Run... Dice... Compiling... Vusi... O sea... Compilando... Y después también les dice... Está ocupado... Y cuando vuelve a estar... En Ready... Ya está... No les debe de salir ningún error... Porque hicimos todo... Digamos... Paso a paso... Pero aún así... Si a alguien le sale un error... Por favor... Levante la mano... Para que me diga... Qué error le sale... Y podamos... Solucionarlo... Bueno... En lo que... Echan a correr esta simulación... Les voy a mostrar... Con un doble clic aquí... Doble clic... En Scope... Les voy a... Mostrar... Lo que es el resultado... De la primera simulación... Que hacen... Por un lado... Tienen... Aquí así en amarillo... La entrada del sistema... Es decir... El sistema... Bueno... Empieza el experimento... En el tiempo cero... Transcurre un segundo... Y cuando hay un segundo... El sistema... Cambia... De cero volts... De entrada... Hasta un volt... De entrada... Y se mantiene en un volt... La entrada... La amarilla... Es la entrada... Y la salida... Es decir... El voltaje del capacitor... Toma... Esta forma... Que está en azul... Entonces tenemos... Una simulación de entrada... Salida... De nuestro primer sistema... Mecatrónico... Entonces... Este sistema... Este sistema... Es un sistema... De una entrada... Una salida... La entrada... Es el voltaje de entrada... La salida... Es el voltaje del capacitor... Entonces... Eh... Tenemos... Esto... Que es mi primera gráfica... Eh... Vamos a ver... Cerramos esto... Tenemos nuestro diagrama... De simulación... Como esto... Por favor... Levante la mano... Quien ya llegó... Hasta este punto... Quien ya pudo ver... Su gráfica... Similar a la que yo tengo... Voy a pasar lista mientras... Rogelio Emanuel López García... Presente, profe... Jorge Miguel Ramírez Torres... Presente, profe... Oscar Alonso Medina Silva... Presente, profe... Isis Castellanos Mendoza... Alejandra... Alejandra Naheli Tellez Camarena... Javier Emanuel Domínguez Grajales... Presente, profe... Víctor Hugo Flores Vargas... Presente... Miguel Rosano de ESA... Miguel Rosano de ESA... Ok... Gracias... Víctor... Y Jorge Miguel... Cuéntenos qué pasa... Para poder... Tratar de ayudarlos... Este... Este... Ya me salió la gráfica, profe... Pero no... Este... Se muestra... Nada... Está totalmente negro... Ok... Víctor... Ok... Ya leí... Tu mensaje... Bueno... Vamos a... A seguir... Mientras... Este... Vamos a ver qué podría ser... Lo que le está pasando a Jorge Miguel... ¿No? Este... Muy bien... Lo que puede pasar, Jorge Miguel... Que si le das... Vamos a empezar a cambiar la simulación... Si le damos doble clic aquí... Vienen varias cosas importantes... De esta función Step... Por ejemplo... El Step Time... En vez de ponerlo en 1... Lo vamos a poner en... En 5... 5... Enter... Y vamos a volver a correr la simulación... Le damos doble clic aquí... Y vean... Que la simulación empieza... En el tiempo 0... Y en el tiempo 5... Se da el escalón... Entonces... Ahí se debe de ver... Más o menos esta gráfica... Lo único que estamos haciendo con el Step Time... Es cambiando... Dónde se da... En qué segundo se da la... El Step de entrada... Doble clic... Y también le puedo decir... ¿Cuál es el valor inicial? Por ejemplo... Le vamos a poner un valor inicial de... Cero... De... Cero punto... Perdón... Doble clic... Valor inicial de 0.5... Valor final de 5... Y le doy... Ok... Lo vuelvo a correr... Y vean... Cómo me sale esto... ¿Ven? Al principio... Ojo... Esto es importante... Al principio... El Step... Empieza en... En... En 0... En el tiempo 0... Es 0... Y en el tiempo 0... Más un pedacito... Ya cambió a 0.5... Vean acá abajo... Entonces... En el tiempo 0.5... Me pasa... Perdón... En el tiempo 0... Llego... A 0.5... Mi salida también hace un brinquito... De 0 a 0.5... Y después... El segundo Step... O bueno... Más bien... El Step programado... Se hace... De 0.5 hasta 5... Y... Este... Un momentito... Perdón... En el tiempo 5... Voy desde el... La condición inicial 0.5... Hasta la condición inicial 0.5... Y mi sistema en azul también... Reproduce... Reproduce ese... Comportamiento... Borro todo... Cierro esto... Le doy doble clic... Entonces... Generalmente... El valor inicial es 0... El valor final es 1... El tiempo... Donde veo el Step es 0... Generalmente... En los sistemas... Se hace eso... Le doy doble clic... Y me debe de aparecer algo así... Entonces... Hemos simulado nuestro primer sistema... ¿Dudas de cómo se hizo el procedimiento? ¿Te sigue saliendo lo mismo este Jorge? ¿De qué? Sí, desconectó... Bueno... Ahora... Esta simulación... Lo único que nos está dando... Es el voltaje en el capacitor... Entonces voy a poner otra vez mi... Voy a poner otra vez mi cámara... Doctor... Jorge avisa que se le fue el internet... Por eso se desconectó... Ok... No se preocupen las cipas... Este... Ya después... Se pondrá al corriente... Pero no vamos a ver mucho más... De hecho ya casi terminamos... El día de hoy... Entonces... Voy a dejar de compartir... Y voy a poner mi video... Para... Revisar... Esto de acá... Este... Vean... En esta simulación... Lo único que estamos viendo... Es el voltaje del capacitor... Pero la pregunta es... ¿Qué tal si yo no quiero ver el voltaje del capacitor? Porque hay muchas variables... Este... Vamos a... A ver... ¿Dónde quedó? Ah... ¿Dónde quedó mi hoja? Un momento... Acá... No... Aquí... Aquí está mi... Mi circuito original... Y yo tengo... ¿Cuántas variables? Pues yo puedo ver el voltaje de la resistencia... Variable 1... La corriente de la resistencia... Variable 2... La corriente del capacitor... Voltaje del capacitor... Son... Cuatro variables... Ahora vean... Esta y esta... Por la... Por la... Ley de Kirchhoff... Es la misma... Entonces... En vez de cuatro... Pues ya tengo tres... Pero... Si... ¿Qué pasaría si yo quisiera ver... El voltaje de la resistencia? O si yo quisiera ver... La corriente de la resistencia... Que es la misma de la corriente del capacitor... Ahorita yo nada más estoy viendo... Esta variable... El voltaje del capacitor... ¿Dónde están las otras dos variables? ¿Cómo las puedo simular? ¿Ya están simuladas ahí o no? Entonces vamos a... Responder esas preguntas... Vamos a agarrar primero... La corriente... Ajá... La corriente en el capacitor... Eh... Recordando cómo... Construimos nuestra simulación... La corriente en el capacitor... Y la corriente del inductor... Son las mismas... Y la corriente... Esto podemos decir corriente... Y agarramos la ecuación... La corriente del capacitor... Es C veces... La derivada... Con respecto del tiempo... Del voltaje del capacitor... ¿Cómo implementaría yo... Esta ecuación... En este diagrama... Que ya está simulado... Pues sencillo... Si ya tengo la derivada... Del voltaje del capacitor... Esa derivada... La multiplico... Por... C... Y esto... Me debe de dar la corriente... Porque la corriente... Es C veces... La derivada del voltaje del capacitor... Y aquí veo... La corriente... Ya solucioné... El primer problema... La corriente... Que es... La corriente... Que es la corriente... Del capacitor... Y que es equivalente... A la corriente de la resistencia... Primer problema resuelto... Entonces... De todas las variables posibles... Ya puedo... Ver esta... Que es la voltaje del capacitor... Y ya puedo ver esta... Me falta la... El voltaje de la resistencia... El voltaje de la resistencia... Vean esta... Ecuación... El voltaje de la resistencia... Es igual... Hago un despeje... Al voltaje de entrada... Menos el voltaje del capacitor... El voltaje de la resistencia es... Voltaje de entrada... Menos el voltaje del capacitor... ¿Cómo implemento... El voltaje de la resistencia... En mi simulación? Pues así... Ah... Es más... Ya está implementada... ¿Por qué? Porque tengo aquí... Esta señal... Es voltaje de entrada... Menos voltaje del capacitor... Por lo tanto... Esta señal... Es el voltaje de la resistencia... No lo estoy inventando... Simplemente estoy... Analizando... Este es el voltaje... De la resistencia... Simplemente estoy analizando... Este... Los... Las ecuaciones... ¿No? Estoy analizando simplemente las ecuaciones... Y de ahí estoy tomando... La simulación adecuada... Entonces vamos a implementar ahora... Estas... Nuevas variables... Para también verlas en nuestra simulación... Entonces dejo de compartir pantalla... Perdón... Dejo de... De... Compartir video... Comparto la pantalla... Vamos a quitar... Bueno... Vamos a darle doble clic aquí... Y vamos a ponerle cuatro entradas... Vamos a quitar esta de aquí... Vamos a poner esta... Vamos a poner esta... Vamos a poner... Bueno... Necesitamos... Otro... Otra... Este... ¿Cómo se llama? Necesitamos otra ganancia... ¿Qué puedo hacer para... Para hacer rápido... Mi simulación? Bueno... Para hacerla lenta... Yo bueno... Para... Construirla... Es... Voy al... Library Browser... Busco... Aquí en... Math Operations... Busco en... Game... Y... Halo Game... Y la otra es... Selecciono esta ganancia... Clic derecho... Lo arrastro... Y se hace una copia... Entonces es como más rápido... Trabajarlo así... Pero se hace una copia exacta... ¿Qué quiere decir? Pues que se hace una copia... Eh... Con el mismo valor... 1 entre RC... Le doy doble clic... Y esta ganancia debe de ser... De variable... Con la variable C... C mayúscula... C mayúscula... Enter... Y ahora... Agarro la derivada... Y tengo esta... Profe, perdón... ¿Sí? Este... ¿Me podría repetir... Cómo se hace para... Ponerle varias entradas al scope? Perdón... Ah sí... Bueno... El scope es este... A este scope... Nada más es una entrada... Pero esa entrada... Se puede... Hacer con... Un multiplexor... Que es... Esta barra... Esta barra... Se llama MUX... O multiplexor... ¿Dónde encuentro yo esta barra? La encuentro aquí... En Signal Routing... La que se llama MUX... Hay una que se llama DMUX... Que es como la operación contraria... Entonces... Estamos usando ahorita MUX... Lo jalo... Y le doy doble clic... Y le doy cuatro entradas... Cuatro... Enter... Y ya me hace... Un multiplexor de cuatro entradas... Entonces... Vean... Que esta primera entrada... Va a ser... El voltaje... De la resistencia... BR... Esa es... Esa es... Esa señal... Esta señal... Pues va a ser BEIN... Esta señal... Va a ser la derivada... No... Esta no es la derivada de BC... Este más bien... Es... La corriente... I... Esta es la corriente I... Esta ganancia la puedo ser más chiquita... Y ahí la tengo... Y este es el voltaje del capacitor... Ahí está... Entonces... Vean... Ahora... En esta... Forma... Ahora si estoy viendo... El voltaje de entrada... El voltaje de la resistencia... La corriente en la resistencia... Y el voltaje del capacitor... Son las cuatro cosas que estoy viendo... Corro la simulación... Le doy doble clic en el scope... Y me aparecen todas estas... Señales... Hay que tener cuidado... De... Las señales... Porque unas señales... Son en voltaje... Y otras en corriente... Voy a cerrar esto... Tengo... Un voltaje... Que es voltaje de entrada... Un voltaje... Que es el voltaje de la resistencia... Una corriente... Y un voltaje... Que es el voltaje del capacitor... Si le doy doble clic otra vez... El voltaje de entrada es... Amarillo... Es este que está hasta arriba... Si no me gusta esa visualización... Le doy doble clic aquí... Y le digo que... El valor inicial sea... Perdón... Que el tiempo del... Del step sea uno... Corro... Para que vea... Un poquito mejor como... Está haciéndose el sistema... Ahora si... En el tiempo uno... El step que está en amarillo... Llega al valor uno... O sea... En el tiempo uno... Llega al valor uno... ¿Qué es lo que le pasa... A la corriente de la resistencia? En un principio es uno... Y después cae... Hacia cero... La... El voltaje de la resistencia... Es este... Azul... El siguiente color... Analizar... Es el color... Naranja... Si yo viera esto... Yo diría que la corriente siempre es cero... ¿Ve? La corriente siempre está... En cero... Y... La última variable es el voltaje del capacitor... El voltaje del capacitor está... Creciendo... Y hasta llegar a uno... Pero eso les tengo... Les digo... Hay que tener mucho cuidado... Con los voltajes y las resistencias... Perdón... Con los voltajes y los capac... Y las corrientes... Porque... Aunque este voltaje está en unidades... Volts... Y está en magnitud de cero a uno... Esta corriente no es cero... Aquí se alcanza a ver como cero... Pero no es cero... Vamos a hacer una mejor simulación... Cerramos esto... Quitamos este de aquí... Lo quitamos... Hacemos este multiplexor más chiquito... De tres entradas... Se me mueve todo... Perfecto... No pasa nada... Se mueve todo... Le doy aquí... Supreme... Le doy aquí Supreme... Se mueve todo mi multiplexor... Porque lo que está pasando es que... Era de cuatro entradas... Y ahora es de tres... Entonces... ¿Qué pasó? Ahí está... En este scope... Voy a ver... Los voltajes... Y en este... Voy a ver... En este voy a ver las corrientes... Entonces... Tengo... Como que un multímetro para voltajes... Y un multímetro para corrientes... O para la única corriente que hay... Entonces... Aquí voy a ver... Primera entrada... El voltaje de entrada... Segunda entrada... El voltaje de la resistencia... Tercera entrada... El voltaje del capacitor... Y en este... Otro... Scope... Voy a ver nada más... La corriente del sistema... Corro... El sistema... Doble clic en los voltajes... Es lo que ya teníamos... Nada más que recuerden cómo es... Se tiene que leer... La primera señal que entra al multiplexor es amarilla... La segunda es azul... La tercera es naranja... Entonces... La naranja... Pues es el voltaje del capacitor... Porque es la tercera entrada... La segunda es azul... Es el voltaje de la resistencia... Y la primera es amarilla... Y es el voltaje de entrada... Del sistema... Le doy doble clic acá... Al... Scope... De las corrientes... Y ahora sí vean... Que es una corriente de 2... Por 10 a la menos 6... Amperes... O sea... De 2 microamperes... Bueno... 2 microamperes no son 0... 2 microamperes... Este... Aunque es muy pequeño... Pues hay que... Saber que eso no es 0... Entonces... Es importante ver... Pues que... Son diferentes escalas de tiempo... Las que trabaja... Este... Perdón... Son diferentes escalas de magnitud... En voltajes está de 0 a 1... Y en amperaje está de 0 a... A 2 microamperes... Pero eso es por los valores... De resistencia y capacitancia que usamos... Ahorita vamos a hacer... Un pequeño cambio... En la simulación... Y como va a ser ese pequeño cambio... Pues ese pequeño cambio... Este... Lo que hay que hacer en ese pequeño cambio... Es ir a nuestro... MATLAB... Estamos aquí en Simulink... Nada más switcheamos al MATLAB... Y le cambiamos... Por ejemplo... Una resistencia de... 470... Ohms... 470... Ohms... Y... Le ponemos ahora un capacitor de... 10... Microfaradios... Ahí va... Más grande... De 100 microfaradios... Y corremos ahora... Aquí... Aquí vean... No aparece... El RON... No... En una parte... El triangulito... Le tengo que ir a la pestaña de editor... Y la pestaña de editor... Ya aparece... RON... Pero también vean... Sin tener que hacer eso... Puedo apretarle F5... Y se corre... Entonces aprieto F5... Y ya se corrió... Y ahora... Con estos nuevos parámetros... Con estos parámetros actualizados... Voy al Simulink... Y corro... La simulación... Le doy click... Y vean... Como que se hizo más rápido... El sistema... Antes... Le costaba más tiempo llegar... Ahora no le cuesta casi nada de tiempo llegar... Y... Para las corrientes... Antes estábamos... ¿En cuánto? Antes estábamos en el rango de 2... Microfarad... Pero... Microamperes... Micro... Ahora estamos en el rango de 2... Miliamperes... O sea... Prácticamente se hizo mil veces más grande la corriente... ¿Por qué se hizo mil veces más grande la corriente? Pues porque hicimos mil veces más pequeño... La pequeña la resistencia... Es por eso... Entonces... Poco a poco vamos a analizar sistemas... En los tres días que nos quedan de... De taller... Vamos a analizar algunos sistemas... Este... Y a... Modelarlos y a simularlos... Como el día de hoy que hicimos... Un circuito sencillo... Un circuito de RC... No sé si tenga... Alguien dudas de lo que se hizo el día de hoy... Por favor levanten la mano quien tenga dudas... A ver... Vamos a ver... Víctor... Adelante... Sí... Sí... Porque en la parte del... Del segundo scope que pusimos para ver la corriente... Ajá... Me sale cero... No sé... Ahí... No... No supe... Creo que me perdí en esa parte... Ok... Lo único que hay que hacer... Es agarrar este... Esta ganancia... Y ponerle el valor de C... C mayúscula... Y esa C mayúscula debe de estar aquí... Esta C mayúscula... Entonces... Para que esté aquí... Y digamos... Se actualicen los parámetros... Hay que darle correr... Run... Y después... Ir a la simulación... Checar que esté conectado... Bien... Correr la simulación otra vez... Correr la simulación también... Y después darle doble clic... Y debe aparecer algo... No sé si te aparece algo... Sí... Justo en esa gráfica... Me sale... Cero... Todo cero... Ajá... Una línea recta en cero... Bueno... Eso se puede deber a varias cosas... El día de mañana... Bueno... Trata de... Echarlo a andar... En medida de lo posible... Hoy o mañana... Este... Sáquenle... Captura de pantalla esto... Y... Y háganlo igualito... Este... Si no... Puede ser un problema de la... Del... Del método numérico que estamos usando... El día de mañana... Vamos a checar... Qué métodos numéricos se usan... Para estas simulaciones... Entonces... A lo mejor... Ahorita el problema está en el método numérico... Y ya no nos da tiempo de abordar ese tema... Es un tema como de... Media hora... Entonces... Este... Mañana por favor... Este... Trata de... De hacer... De completarlo... Y si no... Mañana lo checamos... Pero sí... Creo que es... Puede ser el método numérico... Esta de acá... De voltaje... Si te salió... Este Víctor... Si... Esa si está correcta... Nada más es el... Segundo scope... Si... Puede ser... Error de método numérico... Porque si forzosamente... Imagínate que no hubiera aquí señal... Que esta derivada de voltaje... Del capacitor sea cero... Y cero por c es cero... Y ese cero se grafica aquí... Bueno... Entonces... Si eso fuera cierto... Pues entonces acá... Cero por la... Bueno... La integral de cero es cero... Y aquí no debería haber nada... Y de hecho... Este... Si te da... Algo acá... Entonces se me hace que es... Error de... Del método numérico... Mañana lo checamos... Este... Intenta en medida de lo posible... Este... Ver si... Si lo echas a andar... Y si no... Mañana lo checamos... Por acá... Creo que... Este... Javier tenía la mano levantada... Pero no sé si... Si... O se quedó levantada la... La mano... Sí doctor... Yo nada más quería saber los valores de... El step... Es que me sale un poco diferente... Pero es por eso... El step... Que yo tengo ahorita es... El tiempo de step... Es en el... Un segundo... El valor inicial es en cero volts... Y el valor final es en un volt... Y aquí... El tiempo de muestreo... Ahorita... Pónganle cero... Porque no estamos usando... Sistemas digitales... Les damos el... El primero es en cero... Y debe de salirles... No sé si alguien más tenga dudas... ¿Nadie más? Bueno... Pues... Muy bien... Acá... Rogelio... ¿Tenías... ¿Dudas? ¿Dudas? No profe... Todo bien... Ok... Perfecto... Pues... Hemos terminado el día de hoy nuestro taller... El día de mañana igual... Este... Por favor... Traten de hacer... En medida de lo posible... Su simulación... Mañana vamos a... Abordar otro sistema... Un sistema mecánico... En el sentido de ir haciendo... Este... Modelo de simulación de sistemas mecatrónicos... Vamos ahora por la parte mecánica... Después iremos... Y trataremos un sistema electromecánico... Y después ya trataremos un sistema... Un poco más complicado... Más interconectado... Y vamos a ir... Mejorando cada vez nuestras simulaciones... Entonces... Este... Si tienen dudas... Para mañana... Por favor... Lo primero que hay que hacer es... Despejar las dudas... Porque... Cada vez nos vamos a ir... Un poco más rápido... Un poco más rápido... Este... Entonces... Debemos de llevar bien las bases... ¿Sale? Nos vemos el día de mañana... Acuérdense mucho... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... Bye... 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 Bye...